1. Condenar a Lucas y Manuel Carrasco de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a la pena de 9 años de nacimiento y ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal en perjuicio de Sofía Puebla y Catero. Artículos 12, 29, inciso 3, 45 y 119. Artículos 13, 403 y 531 del Código Procesal de la Nación. 2. Absolver a Lucas y Manuel Carrasco de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento por el hecho por el que se requirió la elevación de la causa a juicio bajo la calificación de abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal en perjuicio de KGB y por el cual el señor fiscal solicitó la absolución. ¡Adiós! ¡No! ¡No! Gracias.